Amar Amar desde la vida hasta la muerte Amar, amar las cosas y la gente Amar de cara al sol sin esconderse Amar como los niños su juguete Amar como ama el pájaro su nido Amar, amar la flor, amar el río Y tu cintura fresca del rocío No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar sin que sea pecado Amar, amar, amar amando Amar es dar la vida cada rato Amar es no hacer trampas Es dar la cara Amar es el jugarse por su pueblo Amar como te amé y tu me amabas Amar, amar la flor, amar la flor, amar la flor No puedo vivir sin amar amando Amar como te amé y me has amado Amar, amar, amar la flor, amar la flor, amar la flor Amando